¿Quién no quisiera saber lo que el destino le depara? ¿Quién no quisiera saber lo que el destino le depara? ¿Quién no quisiera ser un sueño de la raza humana desde siempre? Porque todos queremos tomar las mejores decisiones. En nuestra vida personal, laboral, profesional. ¿Quién no quisiera saber, por ejemplo, si la Padula nos llevará al mundial? Pero lamentablemente no tenemos una bola de cristal que nos revele lo que pasará. Ni mucho menos una gema del tiempo del universo Marvel, para poder viajar en la línea de tiempo a observar el futuro. Sin embargo, con la tecnología actual y la gran cantidad de datos que esta genera, podemos desarrollar nuestras propias gemas Marvel, o en términos más humanos, algoritmos que hacen predicciones. Estos algoritmos nos pueden ayudar a predecir, y se llaman algoritmos de aprendizaje automático. ¿Ustedes saben que usamos estos algoritmos diariamente? Todos los días. Es más, muchos de nosotros dependemos de ellos. Por ejemplo, cuando usamos el autocorrector de nuestros teléfonos, este nos adivina la palabra que intentamos escribir. Ahí estamos usando un algoritmo de predicción. Cuando nuestro email nos cintra a los correos no deseados, pues el email está usando algoritmo de predicción. O cuando Netflix nos recomienda películas o maratones, allí se está usando también algoritmos de aprendizaje automático. Netflix está intentando predecir la película o maratón que queremos ver. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo Netflix, por ejemplo, puede saber lo que queremos ver? Porque evidentemente Netflix no puede leer mi mente, ni adelantarse en el tiempo para saber qué veré. Simplemente usa datos de nuestro propio comportamiento. Por ejemplo, se basa en los datos de lo que hemos visto en el pasado. El género de la película, el año de lanzamiento, los actores, el dispositivo que usamos. Y también usa datos de usuarios de Netflix que tienen gustos y preferencias parecidas a las nuestras. Todos esos datos son alimentados al algoritmo de Netflix, y este, pues, no puede predecir la película que queremos ver. Por eso decimos que estos algoritmos aprenden de los datos. Porque usa datos históricos, datos pasados, para predecir el futuro. Usa lo antiguo para predecir lo nuevo. Cuando estos algoritmos se aciertan o se equivocan, esa data, esa información también es usada por los algoritmos, y por eso se dice que aprenden automáticamente. Mientras más datos se tengan, las predicciones van a ser más precisas. Generar hoy datos, pues, no es un problema, porque todo es un dato, ¿no? Una compra que hagamos, un tweet, un like en Facebook, una llamada, todo es un dato. Y ahora existen los datos y se puede almacenar muchísimo. El tema es hacernos las preguntas correctas, buenas preguntas, que ayuden a resolver los problemas actuales de nuestra sociedad. Por ejemplo, hoy en día se puede ayudar a una persona con asma a predecir la evolución de su enfermedad, en base a sus experiencias previas. También podemos predecir la ocurrencia del fenómeno del virus. También se puede ayudar a las agroindustrias a saber cuándo sus cosechas alcanzarán el rendimiento máximo, o cuándo es mejor hacer el riego de sus cosechas para alcanzar ese rendimiento máximo. En todos estos campos y ejemplos, estos algoritmos funcionan como nuestra bola de cristal o la gema de tiempo. Finalmente, ¿esto significa que el futuro dejó de ser incierto? Definitivamente no, porque Netflix no siempre es cierta con lo que queremos ver, ¿no? Pero si tenemos datos de calidad, es decir, sin sesgos, y hacemos las preguntas acertadas, tendremos menos incertidumbre sobre el futuro. Gracias.